Bueno chicos, continuamos entonces con el tema 2, el texto y el párrafo. Para empezar, vamos a definir lo que es un texto. Un texto es un conjunto de oraciones interrelacionadas que desarrollan una idea. Oraciones interrelacionadas, interna y externamente, no lo olviden, para que un texto tenga coherencia, las oraciones que lo componen, que lo conforman, deben estar relacionadas entre sí, desarrollando una misma idea. El texto está constituido por dos grandes partes, la macroestructura y la superestructura. Macroestructura más superestructura igual texto. En esta oportunidad veremos a la macroestructura, analizaremos la macroestructura. ¿Qué es la macroestructura? Es la relación que se establece entre el tema y las ideas de un texto. Tema más ideas, macroestructura. Es importante mencionar que la macroestructura es la parte interna del texto, mientras que la superestructura es la parte externa del texto. Lo que veremos entonces a continuación es la parte interna del texto, la parte no visible del texto, es decir, el tema y las ideas de éste. Aquí tenemos tema e ideas. Tenemos al tema central y a los subtemas. A continuación explicaremos de qué se trata cada uno. Luego tenemos a las ideas. ¿Qué clases de ideas encontramos en un texto? Encontramos a la idea central, tenemos también a las ideas principales, y tenemos a las ideas secundarias. Tres clases de ideas. También luego vamos a explicar a qué se refiere cada una de ellas. Empecemos por el tema. ¿Es tema lo mismo a idea principal o a idea central? Muchos pensaban que sí, pero la respuesta es no. No, un rotundo no, tema no es lo mismo a idea central o a idea principal en un texto. Están relacionados, sí, recuerden que ambos corresponden a la macroestructura, pero de ninguna manera son lo mismo, se refieren a lo mismo. No. ¿Qué es el tema? El tema es el asunto o materia que se desarrolla a lo largo del texto. Está presente este desde el principio hasta el final del texto. Palabra clave aquí, palabra clave para recordar lo que es tema, asunto. Es el asunto que se trata en el texto. El tema se caracteriza por ser una frase nominal. ¿Qué es una frase nominal? Muy fácil. Es una frase que carece de verbo. No tiene verbo. Ejemplo, como notamos en la diapositiva, la importancia del TLC. ¿Dónde está el verbo? No hay verbo, es una frase nominal. Otro ejemplo. Las exportaciones textiles. ¿Dónde está el verbo? ¿Exportaciones? No, ese no es verbo. Ese es un sustantivo. No hay verbo, es una frase nominal. Cualquiera de los dos ejemplos podría servir como tema. Entonces, no se olviden, esto es muy importante, característica del tema, frase nominal. El tema de un texto se desarrolla a través de subtemas. ¿Qué son los subtemas? Los subtemas son tópicos o temas menores que se desprenden del tema central y que pueden desarrollarse en cada párrafo que compone el texto. Subtemas, entonces, temas menores. Tanto el tema como los subtemas tienen las mismas características. ¿Cuáles son? Una que acabamos de mencionar. Son frases nominales. No tienen verbo. Otra característica es que no afirman ni niegan, solamente exponen. Otra característica. Responden a la pregunta ¿de qué trata? Para ubicar, para identificar el tema o los subtemas de un texto. Nos hacemos la pregunta ¿de qué trata el texto? Veamos. Aquí tenemos un texto o lo que simula ser un texto y ¿cómo identificamos el tema? Recuerden que el tema es el asunto de todo el texto. ¿Cómo lo identificamos? Formulándonos la pregunta ¿de qué trata el texto? La respuesta es el tema. Y ustedes me dirán, pero ¿y los subtemas? Los subtemas hemos mencionado que son temas menores o tópicos que se desarrollan en cada párrafo. En cada uno de los párrafos. Si volvamos aquí, tenemos el párrafo 1. ¿Cómo identifico yo el subtema del párrafo 1 o el subtema 1? Formulándome la pregunta ¿de qué trata el párrafo 1? La respuesta es el subtema 1. ¿Cómo ubico el subtema 2? ¿Cómo identifico el subtema 2? Muy fácil. Así, dame la pregunta ¿de qué trata el párrafo 2? La respuesta es el subtema 2. Bien. A ver, un ejercicio. Vamos a leer el siguiente texto y vamos a identificar el tema. No podemos identificar aquí el subtema porque es un texto de un solo párrafo. A los osos se les considera fuertes, grandes, solitarios, inspiran pánico, pueden matar. No necesariamente son feos. Si los vemos en un zoológico, pueden parecernos bonitos. Sin embargo, su fuerza infunde miedo, respeto, deseos de estar a salvo, resguardados, lejos. Al hombre se le han trasladado estas características, fuertes, grandes, solitarios, propias de animales feroces. Un hombre feo, pero que infunda ese temor del oso, es decir, que represente la fuerza bruta y el instinto de supervivencia, será de alguna manera hermoso. Por lo tanto, un hombre no necesariamente debe ser bonito, guapo, churro o un pedazo para poder calificar por su belleza. Bien, interesante el texto, ¿no? Interesante. Todos los hombres feos tienen algo de bonitos, algo de hermosos, algo de osos. Bien. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo identificamos el tema? Recuerden, formulándonos, ¿qué pregunta? ¿De qué trata el texto? Nos formulamos esa pregunta y la respuesta es el tema. Recuerden que el tema es una frase nominal, es decir, no tiene verbo. La belleza interna. ¿De qué trata el texto? De la belleza interna. Ese es el tema del texto. No trata de los osos, ¿sabes? No de la belleza interna. Vamos ahora con las ideas. Hemos visto por un lado el tema y los subtemas del texto. Ahora veremos las ideas. Recordemos que hay tres clases de ideas en un texto. La idea central, las ideas secundarias y las ideas principales. Empecemos por la idea central. ¿Qué es la idea central en un texto? Es la que expresa lo más importante del texto. Es la idea más importante de todo el texto. Es la idea alrededor de la cual giran las demás ideas. Se expresa en una oración, es una frase verbal, es decir, tiene verbo. Esto, esta es una diferencia con el tema, una diferencia estructural. El tema es una frase nominal, en cambio la idea central es una frase verbal. Tiene verbo. Y como tiene verbo, afirma o niega algo. Ahora, las ideas principales son las ideas más importantes que se desarrollan en cada párrafo. Estas ideas principales pueden estar presentes y aparecer en cualquier lugar del párrafo. No tienen un lugar específico. Pueden estar al inicio, pueden estar al centro, pueden estar al final. En cualquier lugar del párrafo puede aparecer la idea principal. Aquí tenemos un esquema en el cual ubicamos las ideas en un texto. La idea central, la idea más importante de todo el texto. Las ideas principales son las ideas más importantes, pero de cada párrafo. Y las ideas secundarias son aquellas ideas que desarrollan, que explican, que ejemplifican la idea principal. Aquí tenemos un esquema que simula ser un texto. ¿Cómo ubicamos a la idea central? Así como tenemos una pregunta para ubicar al tema, tenemos una pregunta también para ubicar o identificar a la idea central. ¿Cuál es? Esta. ¿Qué se afirma o niega principalmente sobre el tema? La respuesta a esta pregunta es la idea central. Para yo poder formular esta pregunta, tengo que identificar primero el tema. Es lo que se sugiere. Antes de identificar la idea central, el lector debe identificar el tema. Y así podrá formular la pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo identifico yo la idea principal o las ideas principales en un texto? De la misma forma. Primero, ubico el subtema. Y luego, me formulo la misma pregunta. ¿Qué se afirma o niega principalmente sobre el subtema en el párrafo? La respuesta es la idea principal de cada uno de los párrafos. No se olviden, cada párrafo desarrolla una idea principal. Vamos a practicar con este texto. Vamos a identificar aquí el tema y la idea central. Las pasiones humanas son un misterio. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas. Y los que no las han vivido no pueden comprenderlas. Hay hombres que se juegan la vida para subir una montaña. Nadie, ni siquiera ellos, puede explicar realmente por qué. Otros se arruinan para conquistar el corazón de una persona que no quiere saber nada de ellos. Otros se destruyen a sí mismos por no saber resistir los placeres de la mesa o de la botella. Algunos pierden cuanto tienen para ganar en el juego de azar. O lo sacrifican todo en una idea que jamás podrán realizarse. Unos cuantos creen que solos serán felices en un lugar distinto y recorren el mundo durante toda su vida. Y unos pocos no descansan hasta que consiguen ser poderosos. Bien, a ver, ¿cómo identificamos el tema primero? Formulándonos qué pregunta. ¿Recuerdan cuál era la pregunta clave? ¿De qué trata el texto, verdad? Formulamos la pregunta. ¿De qué trata el texto? Trata sobre las pasiones humanas. Ahí está la respuesta. El tema, las pasiones humanas. Ahora, la idea central. ¿Recuerdan cuál es la pregunta que nos debemos formular para identificar la idea central? ¿Qué se afirma o se niega principalmente en el texto sobre el tema? Es decir, en este caso sobre las pasiones humanas. ¿Qué se afirma que las pasiones humanas son un misterio. Nadie sabe el porqué de estas, el porqué aparecen, el porqué surgen. En pocas palabras, las pasiones humanas son un misterio. Eso es lo que se afirma en cuanto al tema, las pasiones humanas. Bien, sintetizando, a ver, vamos a hacer una síntesis. Aquí tenemos un esquema, obsérvenlo. La macroestructura es la parte interna del texto. Está constituida por el tema y las ideas de un texto. En cuanto al tema, ¿cuáles son las características de este? Es una frase nominal y responde a la pregunta de qué trata el texto. En cuanto a las ideas, recuerden, tenemos a la idea central, a las ideas principales y a las secundarias. En los tres casos son frases verbales. Tanto la idea central, la idea principal y la secundaria, todas son frases verbales. Entonces, ¿cómo identificamos la idea central o las ideas principales? Formulándonos la pregunta, ¿qué se afirma o se niega respecto al tema? O, hay otra forma también de hacer la pregunta, ¿qué se dice del tema? Una chiquita. Bien, vamos ahora con el párrafo. Hemos visto ya el texto, la macroestructura del texto. Ahora veremos el párrafo. ¿Cómo se define lo que es un párrafo? Es la unidad básica del texto escrito, en el cual se desarrolla de manera ordenada, organizada y coherente un tema, una idea. Esta idea se expresa mediante oraciones interrelacionadas. Es importante notar esto, ¿no? Un párrafo es, al igual que un texto, un conjunto o una colección de oraciones, pero interrelacionadas, desarrollando todas una misma idea. La estructura del párrafo, al igual que el texto, el párrafo posee una doble estructura, una interna y otra externa. A la estructura interna se le llama estructura semántica y a la estructura externa se le llama estructura formal. Internamente, el párrafo está constituido de ideas. Son ideas, un conjunto de ideas. En un párrafo tenemos una idea principal y una o varias ideas secundarias. Externamente, es decir, la estructura formal, considera que el párrafo es un conjunto de oraciones. En ese conjunto de oraciones hay una, que es la oración temática o la oración directriz, y las demás, las llamadas oraciones complementarias. Es importante mencionar que la oración temática es la que contiene a la idea principal en un párrafo. Repito, la oración temática o la oración directriz es la oración que contiene a la idea principal de un párrafo. Ahora, hay una clasificación. En realidad hay varias, pero nosotros solo vamos a desarrollar una de ellas. Una clasificación que considera, el criterio para considerar la clasificación es la estructura semántica. Es decir, ¿dónde está ubicada la idea principal en el párrafo? De acuerdo a dónde está ubicada la idea principal es que hacemos una clasificación de las oraciones. Tenemos primero al párrafo analizante. ¿Dónde está ubicada la idea principal o la oración temática en este párrafo? Está ubicada al inicio. La primera oración es con la que se presenta el párrafo. La primera. Cuando la idea principal está ubicada al inicio, tenemos ante nosotros un párrafo analizante. Leamos el ejemplo. Muchos animales tienen la forma y el color de las cosas que los rodean. La foca párrafo tiene la piel del mismo color de las rocas donde vive. Algunas víboras tienen manchas en la piel para disimular su presencia entre la vegetación. El insecto palo, al quedarse quieto, se parece a una rama caída. Noten, la primera oración contiene la idea principal. La idea principal es la idea que engloba las demás ideas. Es la idea general. Las otras tres oraciones o las otras tres ideas no son más que ejemplos. No son más que ideas que se desprenden de la primera idea. Esta es la más general. Por tanto, consideramos que esa es la oración temática o la idea principal. Como va al inicio, ¿cómo se le llama este párrafo? Analizante. Por otro lado, cuando la oración temática está ubicada al final del párrafo, es decir, va de lo particular hacia lo general, hablamos de un párrafo sintetizante. En ocasiones también, ¿no? El autor o el escritor decide que la oración temática de un determinado párrafo esté al final. Puede suceder párrafo sintetizante. Ejemplo. Sin las drogas, habría una considerable disminución del número de muertos o párrafas humanas por ellas causados. La sociedad se libraría a sí misma de tantos robos y asaltos para la obtención de la mercancía. Además, terminaría el martirio de los familiares de los adictos, quienes acaban siendo las primeras víctimas de aquel flagelo. Vean cómo la oración final es una conclusión de lo antes mencionado. Esta oración engloba a las otras tres oraciones que tenemos antes. Párrafo analizante sintetizante. En ocasiones, la oración temática no está ni al inicio ni al final, sino dentro del párrafo. Está ubicada dentro, no exactamente al centro, sino dentro del párrafo. Ejemplo. Están en los alimentos de todo tipo y son la fuente inagotable de nuestra salud. Su carencia o exceso nos afecta, nos cura o nos mantiene. Las vitaminas son la sustancia esencial, la piedra filosofal del organismo. Nos proporcionan energía directamente o transforman todo lo que ingerimos en ella. Notemos cómo en las dos primeras oraciones lo que tenemos es un triángulo. Y la última oración es más bien una consecuencia. ¿Dónde está la oración temática o la idea principal? Dentro del párrafo. Párrafo encuadrado. Noten el ejemplo, ¿no? Está marcado y subrayado el inicio y el final. ¿Cómo es esto? Bueno, en este caso, la idea principal está al inicio y se reafirma o se repite en la parte final del párrafo. Casi nunca se repiten las mismas palabras. Si no, se emplean otras palabras. Es decir, se emplea otra oración temática. La idea es la misma. Lo que varían son las palabras, ¿no? Lo que varía es la oración temática. Recuerden que una misma idea puede ser expresada de muchas formas. Y aquí se evidencia eso. Ejemplo. La fotografía en la actualidad tiene muchas aplicaciones prácticas en muchos aspectos de la vida cotidiana. La fotografía aérea, por ejemplo, se usa para elaborar mapas y pronosticar el tiempo. Los astrónomos usan la fotografía para estudiar galaxias en el espacio y analizar la composición de las estrellas. No hay duda que nuevas aplicaciones fotográficas están siendo desarrolladas constantemente en nuestros tiempos. Noten, la idea principal se encuentra al inicio, ¿no? Allí donde dice que la fotografía actualmente tiene muchas aplicaciones prácticas. Pero luego, esa idea se repite, se reafirma en la parte final. Y no exactamente en las mismas palabras, no exactamente con la misma oración, sino en otra oración, ¿no? Pero la idea es la misma. ¿Cómo se le llama a este párrafo entonces? Encuadrado. Por último, tenemos al párrafo paralelo. ¿Qué sucede en el caso del párrafo paralelo? En este caso, no hay oración temática, pero sí hay idea principal. ¿Por qué no hay oración temática? Porque todas las oraciones que conforman ese párrafo tienen el mismo valor, tienen la misma jerarquía, es decir, no hay una que sea más importante que la otra. Vamos a leer este ejemplo para comprenderlo. En Japón, el sistema de ferrocarriles es uno de los más seguros del mundo. Por otro lado, sus calles tienen un aspecto moderno. Y a diferencia de muchos otros lugares del mundo, están siempre limpias. En cuanto a la industria, la automovilística y la electrónica, aún asoman al mundo entero. Noten, hay tres oraciones, o mejor dicho, hay tres ideas, tres oraciones, y no podríamos decir que una es más importante que la otra, porque las tres están desarrollando temas distintos, pero de igual valor, de igual jerarquía. En uno se habla de los ferrocarriles, del Japón, en otro de las calles limpias y modernas, y en otro de la industria y la automovilística. Las tres tienen el mismo valor. Así que no podríamos considerar una de ellas como la oración temática. Este es un párrafo paralelo. No hay oración temática, pero sí hay idea principal. ¿Cuál sería la idea principal? Bueno, me correspondería a mí como lectora parafrasear la idea principal. Yo tengo que inferir aquí, tengo que deducir la idea principal a partir de las tres oraciones. ¿Cuál sería? Aquí la tenemos. Japón es un país moderno y desarrollado. Esta idea, fíjense, esta oración, englobaría a todas las demás oraciones. Este es el párrafo paralelo entonces. No hay oración temática, pero sí hay idea principal. Bien, vamos entonces por terminar el tema número dos de esta segunda unidad.